¿Por qué el Creador construyó un universo repleto de imperfección, miseria y pecado? Entre los eruditos del cielo y del infierno, esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares. Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño, siguiendo esa definición, ¿no sería el pecado? ¿Un grupo divino? Una pregunta para los sabios. Aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema. Los Néfilim, la prole de ángeles y demonios, guerreros, despiadados, imparables. Solo querían sangre. Hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El Consejo abrazado. Presencia la deliberación del Consejo. Para acabar con la guerra de los Néfilim. En nombre del equilibrio. Este es el nuevo pacto. Guerra. Portador de fuego mundial. Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento. Guarde a lo oscuro de la eternidad. Eres la podredumbre más profunda. Eres la multidesis de la vida. Lucha. Espíritu infinito del conflicto eterno. Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos. Y por último. Furia. Un motor de ira terrible. Eres la máquina que... ¿Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar? Cuidate. No pas mal frente y habla. Eres la más impaciente de los tuyos. La menos predecible. Bailando al borde de tu propia realidad. Tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos. Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra. Furia. Tu papel en esta historia aún no está escrito. Me pregunto si... ¿Serás quien prenda la llama de la creación de nuevo? ¿O pisotearás las brasas para siempre? ¡Uy! Bienvenidos a una nueva serie, señores. ¿Sueños más emocionantes que la realidad? Ay, yo hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante. Habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento. ¿Se puede morir de aburrimiento? Masacre. ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago. Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer. Sí, definitivamente es furia. ¿La llamada? ¡Al fin! Y tenía que ser mujer, ¿no? De los cuatro jinetes tenía que ser mujer. ¿Qué están tratando de decir? ¿Sí se puede saber? Por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. Odos. Guerra. ¿Qué destino patético te has buscado, hermano? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los jinetes. Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. Furia, acércate. Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen. Aunque bromees, lo que dices es cierto. Guerra ha roto su pacto con este consejo. Y ha roto el séptimo sello. El apocalipsis. ¿Por qué haría él? No lo sabemos todavía. Mientras hablamos, la tierra cae bajo las lanzas del cielo y los martillos del infierno. ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No. Mientras el Consejo Abrazado intenta comprender cómo y por qué el traidor de guerra ha cometido este acto abominable. Hay un asunto que requiere de una gran atención. Tendrías que haber llamado a lucha. Él es delicado. Los siete pecados capitales han sido liberados. No sabemos quién lo ha hecho. Pero los siete recorren la tierra. Libres de nuestra visión. El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro. No se puede dejar a los siete a sus anchas. Guerra está encadenado. Muerte ha desaparecido. Lucha. Tiene otros asuntos con los que lidiar. La última vez que te enfrentaste a ellos fue necesario que todos vosotros... Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano. Pero cuando complete mi tarea, quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes. Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia por un título que asise. Pero nunca te atrevas a exigirnos algo, jinete. Sales de inmediato. Saludos, señorita Furia. Qué destino tan fortuito el nuestro. ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades. Soy tu mayor admiradora. Olvídalo. Soy tu admiradora. Eres la jinete. La única que importa. Ya basta. Te permitiré que me acompañes, pero apártate de mi camino. Seré como una sombra. Fiel. Silenciosa. Más silencio. Márchate. Busca un lugar llamado refugio. Tu busque de en pos de los siete seres capitales. Comienza ahí. Fulia espera. Yo, mira, sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia a furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. Pero vaya. Pero vaya con la historia que nos acabamos de topar. Bueno, señores, ahora sí puedo saludarlos como se debe. ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean al primer episodio de una nueva serie en el canal. A ver, aguante. Que aún hay más. Aún hay más aquí. Caigo como meteorito. Y con todo el poder del universo en mis manos. Bien, ok. Todo está perfecto. Ok, ¿puedo saludar? Ahora sí. ¿Me dejas, furia? ¿Me das chat? Oye, tus ojos se mueven de lugar. ¿Qué te pasa? Miren, 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 miren. Se salen de su órbita los ojos. ¿Qué pasa? ¡Furia, se te sale! Bueno, hoy estamos comenzando con una nueva serie. Para quienes no sepan, esto es Darksiders 3. Es la tercera parte de una saga que yo he subido al canal desde su primera versión. Es decir, si entras al canal puedes encontrarte la lista de reproducción de Darksiders 1, Darksiders 2 y ahora Darksiders 3. La verdad, las dos primeras versiones o las dos primeras partes de este juego me gustaron muchísimo. Creadas por Nordic Games. No, no es cierto. Esas fueron creadas por THQ. Fueron creadas por THQ. Pero tristemente, después de hacer Darksiders 2, la compañía se fue a la quiebra. Y fue comprada por Nordic Games. Ahora se llama THQ Nordic. Y bueno, son quienes han hecho este juego. No puedo garantizar que sea como los otros dos que sí me gustaron. Pero conforme vayamos avanzando, lo iremos averiguando. Por lo que estamos viendo aquí, Furia. Tiene un látigo asesino. ¿Y qué más haces, Furia? Ok, esquiva con este. Y creo que es lo único que hacemos ahorita. Con este apuntamos la cámara. Ok. Muy bien. Bueno, por lo pronto, en cuanto a botones y todo, se parece bastante a los otros dos, ¿no? En verdad, si no han visto las otras dos series, se las recomiendo muchísimo. Son muy buenas. Es un muy buen juego. Ánimas de alma. Los enemigos caídos liberarán. Las ánimas azules actúan como moneda. Gracias. Es todo lo que necesito saber. ¡Eh, tú! ¿Cómo se te ocurre golpear una dama y por la espalda? ¡Caramba! Pero esta gente. Esta gente. Apenas llegué a turistear aquí. Ya me estoy topando con... Por cierto, ¿qué son estas cosas? ¿Cuánto tiempo ha pasado en la tierra? Si se puede saber. La tierra, sí, la tierra. Si no sabes qué es lo que sucedió con la tierra, tienes que ver el 1 y luego el 2 para que sepas por qué carambas la tierra está así. Ok, ok. Espérenme, nada más. Tenemos que bajarle, como siempre, al sonido de los efectos especiales porque la voz casi nos escucha. Y a la música igual, bajarle un poquito más. Algo así, ¿no? Porque la intención es que la voz se escuche. Si no, ¿cómo carambas, güey? ¿Cómo carambas? Me voy a dar cuenta de lo que están... ¿Si puedo romper esta patrulla? ¿Y tendrá órdenes adentro? No. Creo que no. Creo que no se puede. ¡Vaya, corre! ¡Corre a lo Naruto! ¿Ya vieron? O sea, no muy rápido que digamos. ¡Ay, no, sí corre! A diferencia de los otros dos. ¡Ah, caray! ¡Espérate, mono! ¡Estoy aprendiendo a correr, chihuahua! ¿Cómo se te ocurre golpear? ¡Oh! ¿Vieron esa esquivada? ¿Vieron esa esquivada? ¿Dónde estás? ¡Ah, te vi! ¡Guasa! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! A ver, lánzame otro. ¡Lánzame otro, mano! ¡Te invito! ¡Oh! Esquiva. Esa cámara lenta no te la ponían los otros, ¿eh? En los otros cuando esquivabas, chido, no... No te ponía eso. Y los otros no corrían. Ella sí corre. Mira, alguien se estaba haciendo un pollito asado. Fragmento de salud pequeño. Me lo encontré. Válgame. Y no sé quién se estaba asando ese pollo, pero ya me lo... No, era un pollo, exilón. ¿Qué era? No sé, eran las costillas de alguien. ¿Quién sabe? A lo mejor eran unas costillitas de humano. Aunque ya no hay humanos, se supone. Han pasado miles y miles de años desde que hubo humanos caminando sobre la tierra. Así que... Dice, mientras saltas, pulsa también X para activar el balanceo de látigo. O sea, de aquel lado, ¿no? ¡Órale! ¡Eso es nuevo, Fomi! ¡No! ¡Ya me caí! A ver, espérenme, que apenas le estoy agarrando la onda a esta situación. ¡Oh! Bueno, si les gusta la serie, apóyenla fuertemente con su like, su comentario, para que la saquemos continuamente también. Digo, ya no tendría muchísimo trabajo que hacer porque... Pues sí, pues sí, ¿no? Ya estar grabando más series... No, otra vez sí lo logré. Estar grabando dos videos diarios no es tan sencillo. Bueno, cuando no tienes el equipo suficiente no es tan sencillo. Pero si le dan muchísimo apoyo, lo voy a estar subiendo continuamente también. Un juegazo. ¿Un refugio para qué, alimañas? Humanos, señora. ¿Hay humanos? Construyendo una casa de palos durante el fin del mundo. ¿Hacia dónde vamos desde aquí, vigilante? No sé nada, excepto lo que el consejo ordena, señora. La búsqueda de los siete comienza aquí. ¡Ah, caray! Envidia. ¡Es mío! ¡Los humanos refugio! ¡Todo lo que hay aquí es mío! ¡Sí que adelante, jinete, o serás mía también! Estoy en medio de una besa. ¡Es envidia, mira! ¡Proteger a los humanos! ¡Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial! ¡Tan solo son simios que se arrastran por la tierra! ¡Sí que les guardas rencor! ¡Me llevaré todo lo que tengan! ¡Y cuando no les quede nada! ¡Serán mis jugates hasta que se rompan! ¡No me puedes detener! Pero no es esa mi intención. La humanidad está trágicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ellos. He venido a por ti. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí, amiga envidia! ¡Oh, sí! No me termina de gustar el doblaje. No termina de agradarme. ¿Por qué? Porque si Warmaster Edition salió en español latino, ¿qué tanto les costaba volverlo a hacer en español latino este? O sea, la neta es como una patada en las bolas. Ya una vez que te dieron un juego en español latino, no te pueden salir con esas tonterías de ya no doblarlo español latino. ¿Están de acuerdo con eso, no? Descanso de Nephilim. Impulsa para reponer salud cuando el descanso del Nephilim sea tu objeto de un solo... ¿De un solo activo? ¿Sea tu objeto de un solo activo? ¿Se recargará por sí solo? Ok. Es para curarme en pocas palabras, ¿no? Ok. Bueno. Tengo que poner bien esto, así. Necesito ver bien cómo podemos partir la cara sin que él me golpee, sin que ella me golpee a mí. O él, o ella, no sé. ¡Quítate, pájaro! ¡Pajarito! ¡Bájale! ¡Bájale, pajarito! ¿Qué tengo que hacer? Saltar dos veces y luego... Creo que tengo que subir por acá. Espérate. Déjame encontrar por dónde subirme, pájaro. No dispares lo que sea que estás tratando de disparar, por favor. No por ahora. ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? Si se puede saber. A ver. Ah, ya vi. Es por este lado. Por aquí, por aquí. Sube, 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 sube. Sube. ¿Y de aquí sí la alcanzo? Creo que sí, ¿eh? ¡No! Espérate. ¡Ay! ¿No le di? No lo entiendo. ¿No le alcancé a llegar? No, es que sí. Tenía que subir más rápido, pero me tardé en darme cuenta por dónde. El talismán es la clave y es todo mío. ¿De qué talismán habla la señora? La señora pájaro. No me había dado cuenta que decía algo de un talismán. Bueno, ahora sí ya sé por dónde, pájaro. ¿No lo entiendes? Ahora sí sé por dónde subirme. ¿Por aquí? ¿Es mío? ¡Cállate! Estoy subiendo. Yo voy por ti. ¡No! ¡No es cierto! Por ahí no era. ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, espérate. Por aquí. Por aquí. Ok, tengo que llegar hasta arriba. Porzosamente. Llegamos por acá. Eso es. Y luego por acá. Eso. Y luego por acá. Eso. Y luego por aquí. ¡Uy! No puede ser. Casi llegaba, caramba. Bueno. Vamos a utilizar esto. Tan solo porque me merezco lo que es. ¿Ahí vas a volverlo a cargar? No lo entiendes. Corre, 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 corre. Si es mío, es mío. Tengo que llegar rápido, caray. A ver. ¡Lánzate! 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 Y estando aquí. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¿No que no? ¿Ahora qué vas a hacer? ¡No me llegas! ¡No me llegas! ¡Salto! Ok, llegar. ¡Chin! ¡Chin! Ok. Da doble ataque. Tengo que medir bien eso. ¡Híjole! Ese no se lo alcanza a esquivar. ¿Va a hacerlo otra vez? Eso. Saltaba más... Siento yo como que... Muerte saltaba más alto que ella. ¿Otra vez se va a lanzar arriba? Bien. Cambiamos de escenario. Hay que buscar por dónde subir. Aquí hay algo. ¿Qué es eso? Ni siquiera sé qué es eso. A ver. Sube, 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 sube. Rápido, 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 rápido. Quería agarrar eso, pero creo que la regué. Porque perdí tiempo valioso. Eso. Sí llegué. Por lo menos. ¡Vamos! Aquí. Uno, dos. ¡Abajo! Eso. ¿Qué hubo? No. ¡Híjole! Sí me dio. Necesito recuperar mi salud mejor. Pero creo que no tengo, ¿eh? Uy, bueno. Por lo menos la alcancé a terminar antes de que se me acabara la vida. Es bonito. Ven a cogerlo. ¡Eso me pertenece! Ay, se me fue el pájaro. Pero no lo suficiente. Señora, no pretendo molestar, pero no se suponía que ibas a atrapar a envidia. Lo hice. ¿Ves? Los atrapa en el talismán. ¿Qué talismán? Este talismán. Es un recipiente. Envidia lo usaba para contener las energías del resto de los siete. Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas. Si me permites. Hay un... Bueno, una especie de murmullo que proviene del talismán. Me indicará que uno de los siete está cerca. Lo sé. Eres tan sabia. Señora, eres todo lo que el Consejo prometió. ¿Y tú eres tan maravillosa? Empieza a gustarme escuchar tu voz, vigilante. Tú eres tan lamebotas que no lo puedo creer. Talismán del pecado. El talismán del pecado te guiará hasta los doce. Hasta los pecados. ¿Hasta los doce? ¿De dónde doce? Hasta los pecados capitales se muestra en la parte superior. Bla, bla, bla. Y se dirigirá hasta el pecado más cercano con una calaverita. Puedes ver hacia donde está el pecado más cercano. Y con un puntito sabrás que otros pecados aguardan tu llegada. Ah, mira. O sea, calaverita es a donde tengo que ir. Y puntito es que ahí hay un pecado, ¿no? Ahí está, mira. Calaverita para allá. Sí, mira. Calaverita para allá. Entonces significa que de qué lado hay un pecado. ¿Y qué es esto? Ay, lo tengo que romper. Lo tengo que romper. Yo no sabía. No sabía. Mira, aquí hay otro de estos cristales de ánima. Estas colecciones casi no se notan, ¿eh? Se te puede escapar algo muy fácil porque casi no se alcanza a notar lo que está ahí en el suelo. Pero bueno, este agujero lo acabamos de abrir. Y creo que es un buen lugar para seguir avanzando. Esto es como un mundo libre. Me parece como que es como un mundo libre. Fragmento de salud pequeño. Aquí ya no hay nada. ¿Quién traía el fragmento de salud? Creo que era un pequeño demonio que se ahogó en el lago. Se le hizo fácil ir a tomar agua. Y pues, no. Menso. Se ahogó. Avanzamos por este lado. A ver qué nos... A ver si alcanzamos... No, creo que alcancemos a llegar con el siguiente pecado capital. ¿Saben? Sería una historia muy corta si... Si encontráramos pecado tras pecado de la forma más sencilla del mundo. No, tiene que ser un poco más complejo. En un soco de talismán, localizar los demás pecados capitales no será fácil. Encontrar a NVIDIA fue muy sencillo. Eso fue un regalo. Uno que no contaba con recibir dos veces. ¿Algo más que añadir? Solo algo que supongo que ya sabrás. Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia. Mira a nuestro alrededor. La alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre el orden y el caos. Estás ante una tarea que pocos envidiarían. Sobre todo si tenemos en cuenta a los alrededores. Esa es la gracia. Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos. Su soberbia me llevará directamente a ellos. Tal vez. Pero necesitarás ayuda. Tomaré lo que necesite. Vigilante. Necesito recuperar salud. Así. Así mero recupero mi salud. Qué bueno. Necesito encontrar más de esos cristales. Porque me las estoy viendo canijas. Dejé que me bajaran demasiada salud. Creo que podemos continuar por este sitio. Y balancearnos por ahí. Bien. Se va a caer. Sí, sí. Se cayó. Sí se cayó. O sea, su intención es que yo no regrese por ahí nunca más. Esa es la intención del juego. Pásale, Epsilon. Sí, gracias. Pero no vas a regresar ahí nunca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si se puede saber, digo, ¿no? ¿No será una tienda? Sabía que guerra liberaría algún día. Al ver todo esto, su poder es impresionante. Permítame recordarte, señor. Tú no tienes igual entre tus hermanos. O sea, que Furia es la más... Se dieron cuenta en la cinemática, ¿no? Furia es como que la que no... La que no tiene paciencia de nada. Es como la hermana mayor que le pegaba a sus hermanitos. Probablemente le daba sus nalgadas a guerra cuando era chiquito o algo así. Digo, dicen que son hermanos los cuatro. Pero no creo que sean así como que hermanos literalmente. Sino que son de la misma raza. De los Nephilines. Es a lo que se refieren cuando dicen que son hermanos, ¿no? Ay, mira, ya aprendí un nuevo combo. Es uno y luego dos. Ese es un nuevo combo. Porque si le das todo continuo, hace esto. Pero creo que me gusta más el otro, ¿eh? Sobre todo porque lo pesca y lo deshace. Lo pesca y lo deshace en el camino. Muy bien, me gusta ese combo. Uno. Dos. A los dos me los voy a reventar. Y necesito practicar más lo de la evasión, ¿eh? Porque siempre se me duerme lo de evadir. No sé por qué. ¿Será que ya estoy acostumbrado a evadir con otros botones? Y por eso me está durmiendo un poquito. Bien, otro. Adiós. Bien, podemos entrar ahí. Es que miren, hay muchas cosas que conseguir. Tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Está esto. Fragmento de salud. Pero de este lado. Veo bien. ¿Y la calaverita está hacia allá? Sí, creo que la calaverita está de aquel lado. Para llegar a la siguiente calaverita tengo que entrar por ahí. Pero entonces esta ruta. ¿A dónde me lleva? Las rutas alternas siempre son importantes. Porque sirven para encontrar cosas. Cosas buenas. Cosas buenas. Como la armadura de guerras. ¿Se acuerdan que encontramos piezas de una armadura bastante fuerte? Encontramos espadas también. O potenciadores de espada muy interesantes. ¿Habrá alguna forma de llegar allá? Debería, pero... De momento creo que no se va a poder. Por lo menos creo que no puedo subir hasta allá. No. Ella no sabe trepar. Ella no sabe trepar como muerte. Cada uno tiene como que su habilidad única e inigualable, ¿no? ¿Muerte trepaba? ¿Guerra no? Y por lo tanto, furia tampoco. Sería muy roto que tuviera las habilidades de todos sus hermanos. Aparte ella trae un látigo. La guadaña de muerte estaba también bastante decente. O sea, la idea es que cada uno tenga como que sus habilidades, ¿no? Porque si no sería muy repetitivo el juego de que estar manejando siempre el mismo personaje. ¿Cómo qué? Como Devil May Cry, por ejemplo. Como God of War. Tenías al mismo personaje en todos los juegos y su forma de pelear era bastante similar. En este caso te los han cambiado. Por eso te cambian a cada... Cada... Cada personaje tiene su parte en la historia. Guerra tenía su forma de pelear. Muerte tenía su forma de pelear. Y en este caso, pues, furia también tiene la propia, ¿no? Siento que me estoy regresando. Mira un hoyito. No. Por aquí no había venido definitivamente. Hola. Hola. Voy directo hacia la calaverita. Quiere decir que no deberíamos tardar demasiado en encontrarnos el siguiente pecado capital. Ay, pero sí me encontré una porquería aquí. No encontré el pecado capital, pero sí encontré una porquería que está aquí. Ay, colegio, Mouser. ¿Por qué me pe... Ve, ya me están bajando un buen de vida. Quiero que me bajen viva. Cosa. Eso. Eh, ¿qué hubo? Así es como se esquiva, papá. Así es como tengo que estar peleando. Esquivando, peleando, esquivando, peleando, esquivando. No me tengo que entretener nada más en los trancasos. Tengo que dedicarle su tiempo a la esquivada. Cúmulo de ánimas pequeños. ¿Puedo romper esto? Creo que no. No. Eso no se rompe. Probablemente necesitaría aprender una nueva habilidad. O conseguir una nueva arma antes de... De poder romper esa pared. ¡Quítate! Allí hay algo, mira. Se ve algo grandote ahí como que está sentadito. Echándose un taco o yo qué sé. Pero se ve. Caigo. Ahí no se murió. No, no solo. Juraría que eso le iba... Juraría que eso le iba a matar de un solo golpe. ¡Jole! ¡No! Me están agarrando con todo, eh. Me están agarrando con todo. Todavía no le termino de agarrar a lo de la esquivada. Aguas. Da unos lagazos, eh. Como que todavía le faltan sus actualizaciones al juego. Porque de repente tira unos lagazos. Lo estamos jugando en PC. No lo estamos jugando en consola. Lo estamos jugando en PC. Por eso corre a 60 fotogramas por segundo. Pero de pronto sí tira sus lagazillos. Una actualización de optimización no le vendría nada mal. Recuperamos salud. Cúmulo mediano de ánimas. Me pregunto si iré a molestar al grandote ese. No sé si será una buena idea, eh. ¿Se puede guardar la partida? Digo, antes de seguir avanzando. ¿Dónde? A ver, aquí no. Acá. Conjunto. Inventario. Miren, aquí es donde puedes ver las armas que tienes. Los fragmentos. De bla, bla, bla. Armadura base. Aumento de divinidad. Se ha encantado con la esencia mágica extraída del jardín del Edén. Su portador podrá sentir el distintivo latido del corazón del universo. Y sentir bienestar por ello. Oye, tengo otra armadura. ¿Y esta armadura de dónde salió? Equipar armadura. ¡Oh! ¡Wow! ¿Tengo más armas? Tengo... ¡Oh, qué chulada! O sea, sí, o sea, furia es una chulada. Pero la armadura es de la que estoy hablando. Es una chulada. Se ve mejor que la otra. Y por lo que me dicen, a lo mejor me va a dar más resistencia. No sé. Ahora sí me siento confiado. Voy a molestar al grandote. Oye, grandote. Soy furia. Espérate, grandote. Espérate, tiene cuatro brazos. ¿Qué le pasa? ¡Uf! No, no, no. Mala idea, mala idea, mala idea. Mala idea molestar al grandote. Mala idea. Pésima idea. ¿Qué hubo? Tengo que hacer algo. Ya no me puedo retractar, amigo. Ya reté al grandote. No puedo echarme para atrás. No puedo echarme para atrás en este punto. Espérate. Échate una vida. Pero si lo mato, posiblemente podría obtener una buena... Eso estuvo bien, eso estuvo bien esquivado. Uf, es que baja muchísimo con un solo golpe, ¿eh? No tengo la... Ahí está. Sí pude. Uy, me va a matar. No me mates, esposa. Uy, lo alcancé a matar. Uf. Uf. Por nadita, ¿eh? Fragmentos de salud pequeños, fragmentos de salud. Vamos a echarnos uno pequeño. No sube gran cosa, pero me va a servir. ¿Vieron el ataque que saqué? No sé ni cómo lo saqué, ¿eh? No sé ni siquiera cómo lo hice para sacar ese ataque. Pero al final sacó un combo grande y se vació la barra... Creo que presioné los dos gatillos. O presioné LB y RB. A la vez, no sé. Ya no estoy seguro. Pero le ganamos al grandote. Sí. Costó lo suyo. Están fuertes. Si no le agarro bien a lo de la esquivada... Me... Puedo... Meter en muchos problemas. Y más si sigo molestando a los grandotes. ¿Por qué veía este lugar el grandote? No puedo romperlo. Es otro... Es otra de esas paredes que voy a necesitar de alguna habilidad especial. O algún arma. Y no puedo subir. Sí, sí puedo. Sí, sí puedo. Y ya. Hasta ahí llego. No puedo saltar más que esto. Necesito algo también que me haga saltar más alto. ¿Por qué, mono? ¿Qué se te ocurre aparecer así de la nada? ¿Quién más? ¿Hola? ¿Hola? Creo que no hay nadie. ¿Se acuerdan que con guerra... Tenía yo una espada? Es impresionante. ¿Pero soy yo o parece que está fuera de lugar? Es un árbol de los hacedores. Seguramente encontremos refugio ahí. Un árbol de los hacedores. ¡Órale! ¿Y le pueden dar noticias sobre muerte? ¿Puede ser? Escucho a alguien por aquí. ¿Por aquí? Ahí está. Míralo. ¿Qué les dije? ¿Qué haría alguien escondido? ¿Lo escuché? ¿Lo escuché? Y a este le quitamos. Fragmento de fuerza. No sé exactamente para qué será. Creo que me sube... Creo que me sube la barrita naranja, ¿no? Creo que sí. Romper esto me da... ¿Por ves? No, parece que este no es el típico juego... El típico juego que rompes cosas y te dan recompensas, ¿no? No te dan recompensas por destrucción a la propiedad pública. Entonces no me queda más que seguir avanzando. Entonces nuestra ruta va a ser ir hacia el árbol. Ya está tiempo. ¿Escuchó? Cosas. Mírenlo. Ahí está ese mono. A ver, voy a ir por él. Aprovechando que está de camino. Es experiencia para mí. Puedo subir de nivel y... Y me viene... ¡Uy! Ya, le voy agarrando a lo de la esquivada. Le voy agarrando a lo de la esquivada. Ese no. Ese sí que no lo pude esquivar. Ustedes no me dan vida, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera me dan vida estos monos. ¡Qué desperdicio! Desperdicio. Gran cúmulo de ánimas. Les decía que con guerra yo tenía una espada. Que cada vez que dabas un... Un espadazo a un enemigo te recuperaba salud. Drenaba la vida del enemigo. Y eso... Es de las armas más útiles que puedes encontrarte en un juego. Aunque aquí hay bastantes enemigos, ¿eh? Entre más... Vean que en la parte de abajo tengo ya más de mil almas de estas que sirven como moneda. Ya solamente me queda encontrar al comerciante para comprarle algo. Comprarle una mejor arma si fuera... Si fuese posible. Mira, allá arriba hay algo. En primer lugar, arriba hay algo. Que se ve importante. Oh, caray, ¿qué es esto? Forma de devastación. Invoca la forma de devastación de furia. Pulsan temporalmente para diezmar a los enemigos. Con esta forma, furia inflinge cantidades enormes de daño arcano. Pulsa LV y RT para liberar la forma de devastación. Ok. Y el ataque ese poderoso lo hice con LV y RB. Según yo. Según yo. Ahora, la cosa es... ¿Eso de allá arriba qué hace? Como un botoncito que tengo que romper. ¿Cómo lo hago? No sé. Tengo que seguir avanzando para saber cómo hacerle. No estamos armando mucho jaleo. Lo dice el demonio que te avisa antes de atacarte por sorpresa. No era mi intención luchar, jinete. Bueno, bueno, sí que eres apasionada. No pongas a prueba de paciencia. Bien. ¿Qué es el demonio que te va a hacer? ¿Qué es el demonio que te va a hacer? ¿Qué es el demonio que te va a hacer? ¿Qué es el demonio que te va a hacer? Y puede que te guste lo que veas. Ven, se los dije. Esa plataforma es para comerciar con Bulgrim. Bulgrim sale en los otros dos juegos también. O sea que le ha vendido cosas a todos los hermanos de Furia. Bueno, menos a Disputa, que sería lucha. En este caso le dicen lucha. En el Darksiders 2 le decían Disputa. Y lo curioso es que los dos estaban en español de España. En el War Master Edition estaba en español latino. Y creo que ahí no lo mencionan, ¿eh? Creo que ahí no mencionan a Disputa o sí. No me acuerdo. Furia puede alimentar a Bulgrim con las almas recogidas para conseguir puntos de atributo y bla, bla, bla. O sea, con esto ya podemos comprar. Que es lo que yo les decía, ¿no? Entramos a la tienda con Bulgrim. Muéstrame tus mercancías. Tómate tu tiempo. Fragmentos. Miren, podemos comprarle aquí cosas para curarnos. Fragmento eterno. Una antigua bendición del mismísimo creador canalizada por una raza olvidada de ancianos en un solo fragmento. Al recibir un golpe fatal, la vida de Furia se restaura por completo. O sea, es como para una emergencia, ¿no? Si te matan, resucitas. Componentes. Aquí no hay nada. Especiales. Leviatán descentrado. ¿Qué es esto? Leviatán descentrado. Aunque seas pariente de aquel que acabó conmigo, te ayudaré por esta vez. ¿Eh? O sea, ¿cómo? Ya no entiendo. Ánimas recibidas al romper objetos con esta arma. ¡Ay! Son potenciadores para el arma. Regeneración de salud por minuto. 15 de salud por minuto. Nah, es muy poquito. Núcleo de renovador. Esta piedra aumenta de forma automática la cantidad de salud que restaura el descanso de Nephilim en 75. Oye, pues sí convendría, pero están muy caras. Están muy caras y ahorita pues no hay dinero, joven. ¿Cómo le digo? ¿Cómo ustedes? No quiero vender nada. Agujeros de serpiente. Estos son como para hacer viaje rápido. Parece que nos vamos a divertir los dos. Mantener para alimentar con almas. Le tengo que dar 800 almas para que me dé información. Así mero. Subida de nivel. Acabamos de subir a nivel 2 y tenemos un punto de atributo. No sé si invertir las demás almas en subir de nivel o en comprarle cosas. Yo creo que voy a subir de nivel. Ahí está. Nivel 3. Como gustes. Hasta la próxima. ¡Wow! ¡Wow! Ya subí de nivel. Soy nivel 3 y eso me aumenta bastante las cosas, ¿no? Ahora, ¿dónde? Dos puntos de atributo. Arcano, fuerza y salud. Ok. Lo ponemos acá. Subimos mi salud a nivel 2. Y mi fuerza, que es el daño físico que hago, más un 5% de daño físico. No me viene nada mal, ¿eh? Daño arcano. De momento no lo utilizo, así que prefiero el daño físico. Y ahí lo tenemos. Un poquito más de vida. Un poquito más de daño. ¿Qué nos va a servir para seguir avanzando? Señores, por acá vamos a dejar este primer episodio de Darksiders 3. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like en la parte de abajo, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Esta serie me gusta mucho porque es la tercera parte de una serie que ya he subido a mi canal y la he subido desde que comenzó. Darksiders 2 lo subí a mi canal cuando empezó el canal. Es decir, está activa desde el primer año de Epsilon Game X sobre la faz de la Tierra. El 1 lo subimos después. ¿Por qué? Porque yo tenía el 2, no tenía el 1. Ya del 1 salió el Warmaster y lo subimos. Pero las dos listas de reproducción están aquí en el canal para que las busquen, las chequen y vean los capítulos si quieren saber más acerca de la hilación de la historia. Si no les interesa la historia y lo único que quieren es divertirse conmigo, pues los espero en el capítulo que viene. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Yeah, baby, yeah. Uh, 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 uh.